El tiempo está en mi contra He de aprovecharlo con sabiduría Copido es mi guía Un segundo que se agota No volverá De mi frente caen gotas El sudor que me arropa Empapa mi ropa Pero aún así tengo fe El amor vencerá Solo dame un minuto Para leerte mi carta de amor Y dame un minuto Estoy decidido Voy a hacerlo, no tengo pavor Solo dame un minuto Escucha mis palabras Hazme el favor Necesito un minuto Para conquistar tu corazón Siento que mis párpitos se aceleran Las agujas de reloj no me esperan Permanecí mucho tiempo en espera Y hoy, que sea lo que Dios quiera Voy a tomar esta oportunidad Pa' decirte que eres tú mi otra mitad Que me muero porque me concedieras contigo Un momento de intimidad A tu lado quiero caminar Tu preciosa cara de cerca quiero mirar En tus ojos me quiero inspirar Anhelo algún día contigo poder intimar Salir a pasear cogidos de la mano Con un poloche que diga que te amo Pedir un deseo Mientras nos besamos Solo tengo un minuto Con tanto que decir Y tanto que sentir Y tan poco tiempo Eres el astuto Ponerme las pilas Y por una vez no ser lento Saber que me miras Me quita el aliento Siento que me asusto Mi mayor anhelo Es que esta confesión De amor no se la lleve el diente Solo dame un minuto Para leerte mi carta de amor Solo dame un minuto Estoy decidido Voy a hacerlo, no tengo pavor Solo dame un minuto Escucha mis palabras Hazme el favor Necesito un minuto Para conquistar tu corazón Solo dame un minuto Solo dame un minuto Para leerte mi carta de amor Dame un minuto Estoy decidido Voy a hacerlo, no tengo pavor Solo dame un minuto Escucha mis palabras Hazme el favor Necesito un minuto Para conquistar tu corazón Solo dame un minuto No te espero No te espero No te espero Gracias por ver el video